En la Comisión de Educación, yo retomo la cuestión que decía el compañero diputado Hidalgo, que ya no está ahorita, pero que aun cuando el formato que tenemos con respecto al análisis y discusión del Plan Nacional de Desarrollo pudiera ser rígido, sin comentarles que nosotros estamos considerando y hemos ido incluyendo y construyendo nuestra opinión como Comisión de Educación a partir de todas las propuestas, independientemente de que se pueda modificar o no, pero van a estar incluidas en nuestro documento básico que vamos a entregar el día 5 de junio. Vamos a nosotros a aprobar la opinión de la Comisión después de estos ejercicios de Parlamento Abierto. Quería comentar algo usted, diputada Díaz.